¿Te has preguntado alguna vez a dónde irás cuando ya no estés? Quizás sea aquel lugar que siempre soñaste, o quizás donde jamás te imaginaste. Puede que te encuentres en un pueblo de Somalía, potenciando la valentía de una madre que no se rinda ante el hambre. O quizás en Siria, entre los escombros de las casas y de los sueños, para ayudar a armar las piezas de un futuro que parecía haberse destruido. Sin duda, si optas por dejar un testamento solidario a UNICEF, siempre te encontrarás en el lugar más hermoso del mundo, junto a un niño a quien salvar. Llama al 22-422-8888 o ingresa a unicef.cl slash legados solidario para solicitar tu guía gratuita sobre legados solidarios.